Lluvias y un ambiente nublado se presentarán en diversas partes del país, informa OFENA. Las condiciones climáticas para este día, mantenemos que los frentes fríos seguirán presentándose para este mes de marzo. Esperamos tener 7 frentes fríos, que estaríamos llegando al frentes fríos número 51 durante este período que serían los pronosticados para este ciclo 2022-2023. Actualmente tenemos el frentes fríos número 43 localizado en la costa oeste de México y el 41 y el 42 se están disipando. Mientras que mantenemos siempre corrientes de bajo nivel que son los vientos alicios que aumentarán sus velocidades durante los próximos días debido a un sistema de anticiclón localizado en la parte del Golfo de México hacia el Golfo de Honduras. Los frentes fríos del 43 que están localizados en la costa oeste de México estarán ingresando pero mantendremos este sistema de anticiclón que estará inhibiendo el acercamiento de este frentes fríos número 43. Donde el día sábado estaremos también localizando el frente frío número 44 que estará desplazando desde el frente frío número 43 con dirección hacia el noreste debido al emplazamiento de este sistema de alta presión que está afectando México y Centroamérica. Las temperaturas mínimas para este día miércoles Pacífico 21-25, máximas 29-36, región central 17-24, máximas de 26-33, Triángulo Minero 20-22, máximas de 27-31, mínimas del Caribe de 25-26 y máximas de 26-28. Mientras que las condiciones de ráfagas de viento bastante fuerte en la zona de occidente 40-62, Pacífico Oriente 40-75, Pacífico Sur 40-83, promedio de 40-83. En la región central mantenemos Estelí, Madrid, Nueva Segovia de 47-74, Mojín, Otega, Matagalpa, Ibuaco 49-74 y Huigalpa, Chontales hacia el sur de 43-62 para un promedio de 43-74 km por hora en la región central. Mientras que en el Caribe, ráfagas de 41-48 km por hora, ráfagas 46-54 para un promedio de 41-54 km por hora. Mientras que para este día miércoles, pocas posibilidades de precipitación, exceptuando desde Jalapa hacia la región del Triángulo Minero, Río Blanco, Carahuala y Blufil y San Juan de Nicaragua, chubascos y lluvinas ligeras aisladas en el transcurso de la tarde. Para el día jueves, pocas posibilidades de Jalapa hacia Occidente, Managua y Rivas, exceptuando entre las zonas de Tipitapa hacia el este, con algunas llovinas y chubascos entre también a las zonas del Triángulo Minero, La Libertad y Bilwi. El resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones. El día viernes, algunos chubascos ligeros aislados en las zonas del Caribe, región central, como también en las zonas del Triángulo Minero y aisladamente algunos en las zonas de Occidente, pero mantendremos condiciones de parcialmente soleado muy nublado en algunas partes de la región central, Pacífico Sur, como también para Noroccidente. Para Noticias 12, Gloria Campos.